Hola, hola, hola gamers de youtube, aquí es JoeGamer reportándose con un nuevo video, esta vez referente al cambio de idioma de FIFA 19 Algunos de los usuarios me habían dicho que por favor subiera un video con un paso rápido y sencillo de como cambiarle el idioma al FIFA 19 Del inglés, del español de España a español latinoamericano, donde sale Kempes narrando Es por esto que me decidí hacer este video, es tan sencillo que solamente les voy a quitar 2 minutos y los enlaces de descarga se los dejaré en la descripción Sin más, vamos allá, primeramente donde tenemos instalado el FIFA 19 le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar abrir ubicación del archivo Estando una vez en esta carpeta se van a descargar el archivo que tengo en la descripción, el cual es el que nos permite cambiarle el idioma del FIFA 19 al latino Una vez que ya está descargado simplemente van a descomprimir el archivo y les van a salir las siguientes cosas, estas que tenemos aquí Una vez teniendo estos archivos los vamos a copiar en la carpeta de raíz del juego Que es la que tenemos por acá, le damos copiar y pegar Y le damos reemplazar los archivos en el destino Con esto tenemos el FIFA 19 en español latinoamericano, sin ningún inconveniente Ahorita voy a abrir el FIFA rápido para que vean que lo que les digo es verdad Y con este tutorial tan sencillo podemos cambiarle el idioma al FIFA Listo Se acaba de copiar todo Le vamos a dar abrir al FIFA 19 Y con esto vamos a dar por terminado este tutorial Me lo habían pedido bastante, entonces dije pues vamos a hacerlo No nos tardamos absolutamente nada en hacer separado el tutorial Del otro tutorial que tengo del FIFA 19, de como instalarlo a la perfección Y de esta manera todos los usuarios van a poderle cambiar el idioma sin perder tanto tiempo de subidas Aquí vemos que estamos abriendo el FIFA 19, lo estoy abriendo a 4K, 60 frames A lo mejor ahorita va a decaer los frames porque si se fijan mi procesador No tiene la capacidad de estar grabando y jugando a 4K Porque es una 10, 8600K La verdad me hace falta cambiar el procesador Aquí le voy a mover con el teclado porque no saqué el control Nada más quiero que escuchen como lo narran el juego Vamos a darle una patada inicial rápido Para que vean el juego Para decirle que si, si se fijan el juego jala a la perfección sin ningún problema Vamos a partido clásico, Francia, con el equipo que sea, local, local Ya no les quito más su tiempo Los dejo aquí escuchando el idioma del juego Y con eso nos vamos por bien servidos Vamos a ver que tal Ahora si Ahí los dejo escuchar el sonido Lo escuchan, está narrado por Kempes Sin ningún problema El tutorial nos tardamos 2-3 minutos Entonces sin más que decir Mis queridos gamers No olviden suscribirse Darle like al video Y compartirlo Ayudaría a seguirme motivando a hacer este tipo de videos Bueno, hasta luego Mis queridos gamers Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video